Este es Siloé SINITV para el mundo entero, se reinicia la operación del cable aéreo de Siloé, son las 2 de la tarde, este es sábado 3 de noviembre de 2018 y ya pueden venir pues, los useros de Siloé lo usan normalmente, los turistas que vienen por el sistema de masivo de transporte mío ya pueden agarrar el alimentador, el cable aéreo de Siloé es mi cable se reinicia la operación del cable aéreo de Siloé va a comenzar a llover pero ya el cable reinicia su operación felicitaciones a Cable Manizales, a Metro Cali, a la alcaldía porque se reanuda pues el servicio, Siloé SINITV para el mundo entero